Que relajo con Rumualda Ya no quiere ni mi palda Y aunque está muy boticona Se compara con Madonna Quiere lucir su esqueleto Para presumir sus formas Le pusieron pantalones Y los quiere muy rabones Transparentes y bocones Para todos los mirones Que le miran los huaraches Para ver si trae Tacones Porque Rumualda Cuando ella baila A todo mundo Hace gozar No quiere cumbia No quiere polka A Rumualdita Le gusta el rap Cuando Rumualda Se va a la fiesta Se pone los tenis Para bailar Ya no le gusta Usar huaraches Como lo hacía En Culiacán Cuando se alista Pa' irse al relajo Se pone muy guapa Y se pinta de mal Y con maquillaje Que se embarra la cara Porque las arrugas Se quiere tapar A que Rumualda Tan acelerada Nunca se cansa De sangolotear Baila que baila Todita la noche Que a todos los vatos Se quiere amarrar Le pusieron pantalones Y los quiere muy rabones Transparentes Y bocones Para todos los mirones Que le miran los huaraches Para ver si trae Tacones Porque Rumualda Cuando ella baila A todo mundo Hace gozar No quiere cumbia No quiere polka A Rumualdita Le gusta el rap La atención El Dilo recording